Música Jugamos bien en equipo, mucho compañerismo, tratamos de ponerle énfasis en la marca que es lo que estamos practicando para hacerlo en semifinales, los partidos hay que jugarlo ellos hicieron todo lo que tenían y bueno, un pasito más y de a poquito vamos a ver si llegamos a la final que es lo que más queremos para darle un campeonato al Marci de Luis Fuerza ¿Qué hay que puntualizar para pensar, teniendo en cuenta que el rival es Citapur? La marca y tratar de que estemos completos porque ellos son un equipo armado hace años Lástima que tenemos la baja de Cristian, que es uno de nuestros goleadores así que vamos a ver como nos arreglamos sin él y vamos a ponerle lo mejor para poder llegar a la final